Jesús, nos recabamos Dios, nos llores de prisión, vamos por eso le damos Por eso le damos un amor que nos desgrاثa por la vida Por eso le damos un amor que nos desgraca, por eso le damos un amor que nos desgracen De no pensar que todos esos tiempos de desgracen y perdamos ¡Gracias por ver el video!